Mis labios saben a fruta tropical, son el edén más agresivo y sensual En su manzana tú quisieras pegar, son el Nirvana y el volcán de la pasión Besos como si me fueras a comer, mis besos forman tu mejor canapé Beben tus besos en el mar de mi piel, son las burbujas de un espumoso champán Mis besos son dulces como un bollicao, son el veneno de tu amor Por mil besos te encuentras tan chiflao, son el manateo un suave ron Mis besos se abren como un huracán, revés caviotas de mi piel En ellos quieres siempre aterrizar cuando llega el amanecer En ellos si quieres vivir, en ellos no sientes dolor En ellos la noche es azul, en ellos encuentras la luz del helicir eterno de la juventud Por eso quieres en mis alas huir, surgar las nubes del cielo de Madrid Pasar de todo sin dejar de reír, poner el mundo del derecho y del revés Dos bocas juntas y un solo corazón, bailar a tope dudú a un rock and roll Desenfrenados hasta que salga el sol, sin miedo alguno para hallar la libertad Mis besos son dulces como un bollicao, son el veneno de tu amor Por mil besos te encuentras tan chiflao, son el manateo un suave ron Mis besos se abren como un huracán, revés caviotas de mi piel En ellos quieres siempre aterrizar cuando llega el amanecer En ellos si quieres vivir, en ellos no sientes dolor En ellos la noche es azul, en ellos encuentras la luz del helicir eterno de la juventud Mis besos son dulces como un bollicao, son el veneno de tu amor Por mil besos te encuentras tan chiflao, son el manateo un suave ron Mis besos se abren como un huracán, revés caviotas de mi piel En ellos quieres siempre aterrizar cuando llega el amanecer Mis besos son dulces como un bollicao, son el veneno de tu amor Por mil besos te encuentras tan chiflao, son el manateo un suave ron Mis besos se abren como un huracán, revés caviotas de mi piel En ellos quieres siempre aterrizar cuando llega el amanecer En ellos si quieres vivir, en ellos no sientes dolor En ellos la noche es azul, en ellos encuentras la luz del helicir eterno de la juventud ¡Aleluya!